La UNAM Managua y el Saúl Álvarez disputaron la final de la Copa Femenina de Fútbol de Primera División. Las universitarias iniciaron ganando con gol de Jocelyn Berrillo, pero en la segunda parte, las muchachas de Masaya mejoraron considerablemente su fútbol y tras llegar en varias ocasiones, por fin se les presentó el empate a un gol, con anotación de Candida Namayure a los 58. Luego del tanto, las capitalinas tuvieron varias oportunidades, pero la portera del Saúl Álvarez resolvió todos los peligros en su cabaña para convertirse en la principal figura del partido. No se venía buscando un empate, se venía ganando una victoria, pero como yo tuve un error al comienzo, se fue a buscar más el empate por el gol en casa y pues le hicimos esto y vamos con todo a Masaya. El 1-1 no nos dice nada porque ahorita ellas creo que llevan a la ventaja, entonces nosotros tenemos que llegar a sacar ese campeonato allá en Masaya. Con el empate, el Saúl Álvarez presenta una gran ventaja ante la UNAM, ya que el encuentro de vuelta será en Masaya en el campo del Colegio Salesiano. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!